En las instalaciones de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano se ha referido en rueda de prensa a las medidas adoptadas por la Iglesia Católica ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El religioso explicó a la prensa local la manera como se cumplirán los actos litúrgicos de la Semana Santa. La celebración de las santas misas por intenciones particulares en el despacho que celebrará el sacerdote en el templo a puerta cerrada. En caso de exequias se podrá celebrar en la Iglesia con la presencia de los papás o las mamás, los hijos, los esposos y se suprimen todas las actividades pastorales en la diócesis, tanto en las vicarías como en las parroquias. La Iglesia se valdrá de los medios de comunicación y de las redes sociales para hacer llegar su mensaje a los fieles durante la Semana Mayor. Vamos a celebrar la Semana Santa pero de manera diferente. El obispo finalmente hizo hincapié en los cuidados que se debe tener para prevenir el contagio con el coronavirus. Gracias. Gracias. Gracias.